Música Hoy en el juzgado de garantía de Chancos se llevó a cabo la audiencia de solicitud de prisión preventiva contra don Gustavo Godoy Poblete por el homicidio calificado en contra de la persona de don Cristian Matías Hernández Lillo Esto ocurrió el 12 de octubre del año 2020 en la localidad de Curanipe, Comuna Peyugue En virtud de los nuevos antecedentes portados por el Ministerio Público, en especial el informe bioquímico que da cuenta de la existencia de sangre en el vehículo en el cual se transportaba el imputado se accedió por parte del tribunal a la prisión preventiva del mismo, fijándose un plazo de investigación de un mes Música Música Música